hola a todos qué tal os voy a mostrar unas cajitas que he comprado en Teddy y también os voy a dar un super paseo por Teddy que es que no se puede aguantar las cosas tan bonitas que hay allí y encima ya ha llegado la navidad Teddy ya hay muchas cositas de navidad bueno pues estoy ordenando el armario del aseo pequeño ese que se ha eternizado la reforma y por fin en el armario he puesto unas cajitas estas que las encontré en Teddy que son así de este gris tan bonito con este labradito así muy cómodas para cogerla porque el armario es profundo entonces para meter y sacar y todo eso súper cómodo estas costaron 6 euros siempre de los precios ya sabéis que el de el que es más elevado es el de aquí no sé si pone las medidas 35 y medio por 29 con 6 por 13 con 3 esta es la grande de 6 y cogí a su hermana chica cogido grande y luego cogí esta pequeñita tengo alergia sabía que me iba a pasar bueno cogí a su hermana pequeña que vale 3 con 50 igual porque quiero que sea todo más o menos igual acorde para que quede bonito y ésta tiene las medidas de 25 por 5 por 19,6 por 10,5 y bueno si las queréis poner así que yo no porque si no pierdes el sitio este esto es para separarlo más bien pero bueno pues un momento ya está que iba a estar uno de otra vez y necesitaba un cline o un tisú bueno pues luego cogí esta que son más profundas como veis mira la profundidad está grande y de esta ojalá hubieran sido igual pero no entonces cogí esta grande y esta va a ir la parte de abajo que ahora os haré un pequeño vídeo de cómo las he puesto que también costaba 6 euros con todos los rollos de papel higiénico y también lo sacas coges tu rollo de papel y ala estupendo no tienes ahí el paquete tan feo que se ve con el plástico que no me gusta también cogí a su hermana pequeña pero creo que esta la voy a devolver porque no sé dónde la voy a poner y no quiero que sean muy distintas nada más que una nada más que esta la del papel higiénico pero esta tiene mucha profundidad y también está muy bien para quien le haga falta este tipo de caja a ver cuánto mide esta 29,5 x 23 x 13 esta tiene más altura que la otra un poquito más de altura y lo que me gusta es esto las asas y que son fuertesitas porque son más caras que las de Ars Dils y en los chinos también hay cajas pero estas son las que más me ha gustado porque mira mira que da vueltas y he buscado tela marinera luego mi hija me enseñó esto de Ikea lo compré en Ikea que son separadores que tú vas cortando por donde te haga a ti falta lo necesites y yo es que voy a poner aquí por ejemplo en esta voy a meter que me viene justo para las sombras así quiero hacer una separación para meter las dos o tres paletillas de sombra que tengo y para que no se caiga ni se estropee ni nada pues le quiero meter esto aquí que ahora mismo no lo voy a meter ni lo voy a romper porque esto lo tiene ella midiéndolo para un cajón de su armario pero esto se mete aquí así se ajusta es un poco blandito pero bueno lo ajustas aquí en medio así y ya tienes una separación o así como tú quieras puede ir haciendo separaciones en las cajas grandes mira en las cajas grandes hay una que también voy a hacer separaciones igual esta la divido en cuatro o pongo una aquí así o pongo una aquí así y otra más abajo así ya veré cómo lo hago eso cuando encuentre el verdadero pero que viene muy bien porque tan grande así pasé su separación y no tiene que andar metiendo más cajitas y que hoy voy a decir yo eso de las separaciones que lo venden en ikea que se corta que está chulísimo y no me acuerdo que iba de decir yo ya se me ha olvidado bueno que ahora os hago un pequeño vídeo del armario como lo voy colocando y cuando esté el aseo entero pues lo enseñaré entero esto de teddy aquí entramos al aseo con el suelo vinílico de lero y merlín aquí está el armario con tantas baldas que llega hasta el techo y con una profundidad considerable la verdad que el aseo es pequeño pero aquí tengo un desahogo muy grande aquí en esta tengo las mascarillas en esa caja tan bonita blanca bueno estas son las grises que tengo productos para el cabello estas son dos de las pequeñas y aquí una de metacrilato con los pintauñas con los pintauñas con los esmaltes que ya la tenía y no lo voy a tirar esta luz es de ikea me encanta os saludo desde mi espejo de primar este organizador lo compré por 9 euros o así en chino esto lo compré en teddy también todo de metacrilato que está muy bonito y me gusta organizar este de primar de algodón grande 3 euros y este pequeñito me lo regaló mi hija creo de Alehop de la tienda de la vaca y detrás tengo en ese ser es que no utilizo mucho pero la luz esta de ikea es que me ha encantado esta es la balda de mi hija que tiene aquí un organizador de metacrilato estupendo aquí en esta esquina estoy buscando una cajita así fina, larga, que no he visto ninguna que me guste mucho y a ver si la encuentro, estas dos cajas son las grandes una tiene el secador y la otra es la que voy a dividir y esta es la del papel higiénico que está abajo del todo y aquí a la derecha no sé si meter otra grande, una pequeña, no sé la verdad lo que voy a poner ahí ya veis que sigo sin espejo, sin lavabo y sin nada bueno antes de poneros el vídeo de teddy os quería comentar que he puesto ahí una foto en instagram y me habéis visto las pestañas, los pestañones como siempre digo que ahora no sé si se verán muy bien yo es que de tan cerca, creo que sí que aquí se ve que están bien larguitas y claro, he explicado que me pongo este de 4 euros de Kiko que es el último que he comprado, que lo tenéis en el vídeo que viene en una cajita verde con una flor rosita que estaba rebajado que haces así y ya os expliqué que me daba primero con la forma curva y luego me daba con esta pero es que como hecha bastante producto yo tengo este que es mi... que es mi peine favorito este de definición, definición de ese en que os lo enseño siempre os lo enseño pues cojo este bumillón, bumillón, como se diga eso bumillón, bumillón peine de rímel peine de máscara de pestañas y me las peino porque a lo mejor se me queda un poco de pegotito con el otro que suelta mucho producto y me las peino y es que quedan ya que es verdad que me parece que me he puesto unas pestañas postizas de verdad que me quedan vamos, ya no se puede hacer más por mis pestañas yo ahora me estoy poniendo pues un poquito de aceite de ricino por la noche voy a temporadas pero bueno, ahora lo estoy... lo vuelvo a hacer otra vez intento acordarme pero la verdad que... que para eso soy un poquito de jailla pero viene muy bien para las pestañas el aceite de ricino y también os voy a enseñar un vídeo muy cortito porque hoy he oído de las fruterías y es que me encanta la frutería me encanta ir a la frutería me encanta comprar las frutas no se pueden oler ahora mismo ya la huele en tu casa pero ve los colores y todo eso y es que me encanta os voy a dejar el mini vídeo de la frutería y luego el vídeo de Teddy que hay cosas guau vamos, yo me traería bueno, aquí empezamos con estas uvitas tan ricas no tienen pepitas y están súper dulces estas berenjenas y este trozo de calabaza para ponerle hasta noche al horno estas naranjas y este tomatito tan rojo, madre mía y este mango de malga que lo vi y dije pero esto tiene una pinta eso está para comer riquísimo está el mango y el melón que me he comido ya un buen trozo aquí hemos dado todos cuenta del melón de esos tan rayaditos que están tan dulces que te salen tan ricos a finales de septiembre y dices no me lo puedo querer quería enfocarle bien la parte del culete para que se viese que es un melón hembra por eso están más dulces tiene círculos al final comienza nuestro súper paseo por Teddy mira qué planta más bonita farolillos me encantan me encantan estas luces que algunas son led otras van a pilas pero son súper bonitas un montón de modelos para elegir yo es que me cogí alguna sola me entraron ganas pero ahí la dejé pero igual vuelvo igual vuelvo a por uno para mi terracita chiquitita pero se lo pongo se lo merece igual que una terraza grande mira cuántos adornos bonitos tienen yo es que aquí me vuelvo loca esos corazones son preciosos aquí empecé a ver enanitos de navidad y me acerqué a uno a este de aquí con el gorrito blanco y el abrigo rosa esta niña tan bonita con ese y ese farolillo blanco precioso era un angelito estoy intentando verle el precio que no sé si se lo habrá visto bien lo intentaré poner pero estas cosas suelen costar sobre 20 euros o así mirad la mano llena enterita de brillantina las cintas mira esto que bonito también esa bombillita ya os digo que para volverse locos de cosas que hay ya no solo de navidad de manualidades y de adornos y de todo yo es que tenía que tener una casa más grande para meter más cosas un teddy un teddy para mí mira el búho los tres búhos ahí de madera dan gracioso intento enseñar el precio ya sabéis que se ve uno negro muy marcado pero es el superior a ese suele ser superior a ese el de España esa luz en ley mirad que chulada por favor con la nieve ahí de corcho me encanta esa botellita que bonita mira esto también de navidad es que no sabe uno cuál elegir un montón de papel de regalo aunque yo lo suelo comprar e imprimar el papel de regalo yo el dorado y el rojo el plateado me pierden esos colores me pierden pero entiendo que hay bolitas rosas y de otros colores que son preciosas también ya va a gustos no falta papel estos gorros de papá noel creo que estaban a un euro sí exactamente ahora estamos en la parte de las telas y las manualidades bueno aquí de la costura esas estrellitas esos parches para pegar en prendas vaqueras o no vaqueras me parecen muy bonitos y están muy bien de precio las cosas aquí esas estrellas plateadas mira las que hagáis manualidades aprovechar un montón de papel de pegatinas mirad ya todo cortado ahí corazoncitos esto que parece un pegamento de brillantina para colorear estas cintas son preciosas también para decorar estas plumas me fijé porque tengo una amiga que quiere hacerse pendientes de plumas de colores hay cinta adhesiva la típica de papel de colorines mucho cordoncito también para hacer macramé pendientes pulseras y esto los limpiapipas como le digo yo de colores que chulos se hacen cosas muy bonitas con eso tenéis que mirar tutoriales en internet porque hay muchos para hacer cositas ahora estamos en la parte de papelería esta parte como es de marca pelicán eran las cosas más subiditas de precio es una buena marca y por eso tiene precios más caros pero luego pasamos pasaremos por una zona donde todo lo de papelería es a un euro de todo bolígrafos taladradoras hay de todo eso me gustó esos sujetapapeles bonitos la goma para borrar boli hacía años que no veía la goma normal y parte de boli pero años yo era pequeña la utilizaba pero siempre se me estropeaba la hoja porque al final era tan áspera la goma que me estropeaba la hoja hay mi estantería que igual la pongo en el baño esa me encanta y la de detrás que os la he enseñado en otros vídeos que pone París esa me gusta también mucho bistro de París pero la veo de cocina no de baño pero es que me gustaría ponerla en mi baño esta es la parte de papelería que os digo que estaba todo a un euro hago así una imagen y estas cestitas muy monas y aquí están las cajas donde yo cogí las mía grises veis que hay cajas verdes rosas a veces tenía que poner la cámara para abajo porque había mucha gente cositas para el pelo a un eurito todo aquí también tienen colgantitos y eso nunca he comprado aquí nada de pendientes no os puedo decir la calidad pero supongo que baja cepillos seguimos con cosas para el cabello estos pañuelos para la culeta que se llevan tanto y yo como siempre las cajas y los organizadores es que me tiran para verlos me tiran todo un euro está muy bien está muy bien uñas hemos visto si no me equivoco y esas carteritas están graciosas monedero ay me encantó esto para el gel de baño pero no le pega a mi baño y en otro te viví un caracol para poner los cepillos de dientes que iba a juego con eso ay qué bonito ahora estoy viendo muchos trapos de cocina esto que parece que es para la ducha este es muy bonito de hogar ahora las cosas de hogar no me parece caro para lo bonitos que son no sé si se habrá visto bien el precio pero creo que era 8 euros o así las tacitas muy económicas estas son de plástico pajitas de estas que vienen así en circulito todo a un euro aquí una zona para entretenerse como la del cabello y la de la papelería porque hay muchísimas cosas voy un poco rápido porque es que había de gente madre mía seguimos pasando por las velitas las flores lo típico de Teddy estos osos me llamaron la atención un montón madre mía tan grande a 12 euros no me lo podía creer en camel en rosa luego mire este unicornio o este animalito 40 euros es que digo no es normal que cueste 12 pero es inmenso ahora estamos pasando por lo de hogar mirad para hacer galletitas navideñas que bonito no me digáis hay cosas preciosas esa estrellita también estamos en todo de hogar de cocina aquí para entretenerse otro rato como las manualidades igual perdón por el dedito hasta sartenes tienen aquí esto de hacer las magdalenas no he probado nunca la calidad que tienen pero vamos supongo que será como los bazares chinos porque son muy económicos pero están muy bien servilletas de un montón de dibujos para hacer de copas para ponerla en tu mesa para todo preciosas y variadas vasos de plástico aquí todo para fiesta luego este es un frutero de dos plantas que me pareció que estaba muy bien muy bonito y este así plateado aquí había libretas bastantes y una agenda que vi por ahí que ahora os voy a enseñar el precio esta me parece que estaba muy completa por 5 euros con sus poses de colores y ala gordita y bien tenéis para elegir cositas de papelería mirad que bonito estuche como de cola de sirena en rosa brillante precioso un montón de libretas vamos yo las cositas de papelería y de manualidades os recomiendo que miréis aquí también y cositas de fiesta servilletas platitos todo eso también os recomiendo que paséis por aquí porque son bonitas y económicas esta hucha le quería ver el precio de la mariquita que me parecía tan graciosa la caca del emoji también está ahí pero no había manera os lo dejaré escrito y se lo encuentro veis aquí los platitos y las pajitas y todo para fiestas de cumpleaños velas que están muy bien de precio pero hay muchas cositas en los cartelitos y aquí había un rincón de Halloween muy barato muy baratito a 3 o 4 euros ahí me quedé alucinada digo que cosas más graciosas y más bien de precio el rinconcito Halloween que está pegado aquí donde las cositas para los los cumpleaños y las fiestas me encanta cuánto colorido y qué cosas más bonitas velas a 65 céntimos muchas cositas a 1 euro estas perchas no las pude sacar y no pude ver el precio pero ya sabéis que como eran mariposas pues llamaron toda mi atención espero que os haya gustado el paseíto un besito chao un besito un besito un besito